Hola primo Disculpa la tardanza Mimito Alguna Casi del oficio Mira, te explico Este El cajón Los sonidos agudos, ya tu sabes Están arriba Y los sonidos graves Están aquí Más o menos Tu puedes contar de Arriba 5 centímetros por lo menos Los sonidos agudos Y los sonidos graves A partir de allí De los 5 centímetros Ya, te lo voy a enseñar Acerca a mi Voy a enseñar ¿Ves? Estos Más o menos unos 2 dedos Hasta 3 le puedes meter ahí Son Los sonidos agudos A partir de ahí O sea De aquí más o menos A partir de aquí Empiezan los bajos Vamos al medio Empiezan los bajos aquí Ya Eso es importante Porque Que es Ahí Eso es importante Primo Porque Cuando tocamos Los dos El bajo Y el agudo Puedas No tengas Mucho Mucho movimiento Mucho viaje Mira Aquí los agudos Ya Y los graves Están aquí Y los estoy tocando Prácticamente Con la Con la mitad De la mano Ya No tanto Con la Con la palma Muchos tocan Con la palma Nada más Pero Este Si toco Con la palma De la mano Fíjate Ya Fíjate Este es el Aquí los 5 centímetros ¿No? Mira Estoy tocando Con la mitad De la mano Ahí El bajo Ahora Si toco Con la palma Tengo que bajar Más Ya Eso es mucho 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 movimiento Va a estar Aquí ¿Ves? Mucho Es mucho movimiento En cambio Acá es más cómodo Tocar ahí Y tener Menos movimientos O sea Mientras menos movimientos Hayga Más energía Vas a economizar ¿No? Para que Para que puedas Seguir Tocando Más tiempo Y también Cuando quieras Tocar rápido O cosas así ¿No? Bueno Eso en principio ¿Ya? Los graves Y los agudos Aquí ¿Ya? Bueno Ahora Este Te 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 muestro El Para sentarse Para sentarse Estás en Bueno Me voy a poner De perfil Así Para que vean Más o menos Como Como Lo estoy haciendo Entonces Este Importante Es Tener esto Bien Recto Prío Recto ¿Ya? Y No hacer esto Mira Fíjate Te das cuenta ¿Ya? Eso con el tiempo Cuando Bueno Al principio Quizás es fácil ¿No? Tocar Porque De esa manera Hay facilidad Llegar abajo También Pero Uff La espalda Hay que cuidarla Y Hay que Ponerla recta Ahí ¿Ya? O sea Que El poto Lo sacas Un poquito Y Este Aquí Esta parte De ahí Tiene que estar Bien Recta ¿Ya? Ahora Ahora Las piernas Te Te sirven De De Apoyo ¿Ya? ¿Por qué? O sea Yo me siento Siempre Siempre En la mitad Del cajón ¿No? ¿Te das cuenta? En la mitad Del cajón ¿Ya? Entonces Para tener Este Para que lleguen Más los brazos Abajo A los graves Entonces Hago esto ¿No? Me voy un poquito Para arriba Me inclino un poco Y las piernas Me sirven De 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 Apoyo ¿Ya? ¿Te das cuenta? Ahí 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 ¿Ya? Eso Ahora Como Cuando Cuando te Cuando te Inclinas Para adelante ¿No? O sea Un poquito Ahí Este Tiene Un cierto Grado ¿No? No es No es 180 grados Tampoco Pero Pero Este Tiene Un punto Que tú mismo Lo vas a Descubrir Tú mismo Lo vas a ver Importante Es que Tú dejas Los brazos Sueltos ¿Ya? Recto Y mira Tus brazos Quizás Lo haces Con Un espejo Mira Tus Tus manos Y tus manos Llegan Más o menos A esos Cinco centímetros ¿No? Pero Más No Este Ajo ¿Ya? Entonces Ahí Necesitas Un poco Inclinarse ¿Ya? Si ves En un espejo Como Te inclinas Importante Siempre Teniendo La espalda Recta ¿No? Ya Ahí Ya Tengo Ahí Ya Tengo Los Bajos Ahora Te das Cuenta Que Solamente Muevo Mis Brazos ¿Ves? Solamente Los brazos El cuerpo Se queda Ahí Intacto ¿Ya? Eso ¿Ya? No Vas a Hacer Esto Y después De nuevo Abajo Y bueno Arriba Y abajo Eso Te va Te va A molestar La espalda ¿Ya? Esto Ahí Ya Ahí Bueno Bueno Primero Por ahora Este video Para que vayas Practicando La postura Que es muy Importante Para que Puedas Emprender El Viaje Del cajón ¿No? Pero esas Bases Son importantes ¿No? Para que puedas Otro Así Un ejercicio Rápido Que te doy Toca arriba ¿No? Para que puedas Esos movimientos Ya Grabarlos En la cabeza Con El apoyo De tus piernas O sea Todo el El La posición Entera ¿No? Camón Haces Cuatro Arriba Un Dos Tres Cuatro Y aquí Abajo Un Dos Tres 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 Te voy a hacer Otro video Más Tocando Valses Tocando Festejo Bueno Todo lo que Lo que Lo que hay que tocar En el cajón ¿Ya? Ok Tú me puedes Escribir Por Facebook También Lo que Tú quieras ¿No? Algunos ritmos Yo ahí Yo te paso Entonces Aquí te lo mando En el video ¿Ya? Ok primito Chao Besos A mis tíos Chao Chao